Hola, soy José Aljovín y estas son las KGM News. Bienvenido a KGM News, donde vemos noticias de cultura de diseño, tanto en Lima como en el mundo. Si eres diseñador, suscríbete. Primera noticia del estudio. Bueno, Belén, ahorita nuestra Project Manager, ha estado mal, así que Enrique se ha tenido que subir al robot. Porque si no, Belén va a tener que hacerlo desde su cama. Pero igual ya vimos cómo resolverlo. Noticias del estudio nos han convocado a compartir en Lima Visual. Más o menos la segunda semana de octubre estaríamos, spoiler, adelantando, que vamos a compartir de temas de food styling, personal brand content y lettering de tipo graffiti type. Noticia de diseño. Milton Glasser, el diseñador épico ícono, quien funda Pushping Studio, cumplió sus 90 años la semana pasada, bueno, hace ya como unos 10 días. Y la pasó trabajando en su estudio. Chévere poder llegar a tal edad y seguir haciendo lo que uno ama. Si, por ejemplo, tú sigues estudios como el trabajo de Paula Schell y todo esto, ellos han recibido mucha influencia, es más, Glasser era como que el héroe, el ícono, para toda esa generación de diseñadores. Así que un dato ahí para revisar. Bolsa de trabajo. En Circuit están requiriendo un UX, UX UI, tú sabes, uno de esos unicornios. Y la Pagames está alrededor de los 2503, ubicada en la oficina en Chacarilla. Así que si de pronto estás con ánimo de pasar a In-House, manda tu correo ahí al buen Kevin Grubina. No te olvides que siempre vamos a estar ahí con las bolsas de trabajo. Si de pronto en tu empresa están buscando algún perfil especial, mándanos ahí en los comentarios para poder nosotros ayudarte a enviar el spam. En noticias de contenido, el viernes pasado estrenaron la tercera temporada de Stranger Things, pero Stranger Things suele ser este fenómeno de que dura una semana y después nadie se acuerda, así que fácil, ya dejó de ser 30. Y eso fue todo por las noticias de hoy en KGDM. ¡Ahora sí me trabaja! ¡Ahora sí me trabaja!